Hola, Raquel, conmigo ha estado en dos ocasiones en la radio, una como consejera, porque han de saber ustedes que es consejera de la FIAD, que ya no es FIAD, ahora se llama Prega Inclusión. Curiosamente, es el nombre que ciertas personas, como vosotras, habéis elegido. ¿Por qué te gustaba el nombre de Plena Inclusión? Pues porque, bueno, para empezar, la verdad es que el nombre de FEAPS no dice nada sobre la misión de esta BNG, y la verdad es que la mejor forma para explicar cuál es la misión de FEAPS es decir, que es la Plena Inclusión. Bueno, magnífica la respuesta, y la segunda vez que estuvo conmigo, lo estuvo como responsable, como directora, como gerente de la oficina que tienen en Madrid, la primera de España, en Plena Inclusión, digo, México, perdón, de Cooperativa Altavoz. Yo no me lo creía hasta que vino Raquel a la radio y me explicó todo. Raquel es una enamorada, por ejemplo, de Canadá, le gustan las aves, le gustan ciertas músicas, ¿verdad?, que estuvimos escuchando. Sí, sí, mucho. Amaral, mucho, también me gusta mucho, Amaral, y nos contó, nos habló del trabajo de calidad que realizan, porque es un trabajo dedicado a servicios, que consiste exactamente en qué consiste vuestro trabajo. Bueno, pues consiste en varias cosas, por ejemplo, ahora estamos haciendo muchas cosas de documentación en lectura fácil y evaluaciones de accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, estamos, ahora mismo vamos a empezar a hacer un trabajo con la asociación con el Colegio de Farmacéuticos, para que... Espera, Raquel, pero creo que habéis trabajado hasta con el Congreso, ¿no?, de los diputados, leyendo programas, leyendo... ¿no? A ver, programas de partidos políticos... Programas de partidos políticos sí que adaptamos para las europeas y ahora, este año, vamos a adaptar el programa electoral de Podemos. Por ahora es verdad que estamos intentando... Pero vais a hablar con el Pente también y con Ciudadanos y con el PSOE, ¿eh? O sea, no solo... Sí, es verdad que por ahora no ha habido ningún partido de los temas, que se haya animado a... A pedirnos que lo hagan temas, pero sí, obviamente, que no tenemos ningún color político, nos encantaría que viniera en el PSOE, que es el PSOE, que es el PSOE. Bueno, en general, ustedes, ¿por qué Cooperativa Alta Voz es premiada? El sueño, efectivamente, como decía mi presidente Luis Vicente Muñoz de Cooperativa Alta Voz, es que en cada ciudad de España hubiera una oficina con personas con este tipo de diversidad funcional o similar, que pudieran realizar una importante labor que, además, sería muy bien, porque todos esos papeles que nos dan las instituciones, los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, nos leeríamos, pero si han pasado ellos primero diciendo esto no se entiende, en qué no le vamos a entender ninguno. O sea, poniéndonos lo fácil, ¿no?, que es de lo que se trata. Efectivamente. O sea, dicho de otra manera, impulsando sociedad civil, ¿eh?, y haciendo cosas útiles para la sociedad, que es de lo que se trata. ¿Sí? Efectivamente. De eso se trata, de que, al final, pues toda la sociedad pueda entender los documentos con los que nos encontramos día a día. Pues, por ejemplo, documentos bancarios, documentos de aseguradoras, etcétera. Sí, que las aseguradoras tienen tela. Bueno, pues, muchas gracias, Raquel, ¿eh?, te voy a invitar el próximo año a la radio también a ver cómo avanza y a ver si habéis conseguido leer, bueno, pasar a lectura fácil, para entender, pasar a lectura fácil, los programas de los partidos, ¿eh?, ahora que